El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Nicaragua vs Perú que corresponde a este partido amistoso femenino del 1 de junio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de Nicaragua a partir de las 6 de la tarde mientras que en el país de Perú será transmitido a las 7 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Nicaragua será transmitido a través de NicaSport mientras que en Perú será transmitido gratuitamente a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de la Federación Peruana de Fútbol así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!